Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de hablar de la familia y lo hacemos con Laura Rojas Marco, que acaba de publicar este ensayo que ha sido publicado por Grijalvo. Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias. La familia, de las relaciones tóxicas. Un placer estar aquí en familia. En familia, en familia mediterránea. Sí, sí, por supuesto, la mejor. En un jardín y nos lleva la familia. Laura, empecemos. ¿La familia perfecta existe? Por supuesto que no. La verdad es que la familia perfecta no existe porque no existe el ser humano perfecto, dado que una de nuestras características es que precisamente somos imperfectos. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Y evidentemente no existe esa perfección. Pero, ¿qué es lo que falla? Porque nosotros somos seres humanos, siempre se habla de esas relaciones complicadas de familia. ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Las emociones? ¿Qué nos falla a veces? ¿Qué nos falla o nos compensa? O nos compensa también. Bueno, todo hay que decir que la familia es un sistema, es un sistema activo que está compuesto por varios miembros y cada uno de nosotros tenemos una forma de ser, una personalidad, una manera de abordar los avatares de la vida, los momentos difíciles. Tenemos nuestros propios gustos. Entonces vamos a encontrar aspectos en común entre nosotros, pero también vamos a encontrar diferencias. Y a veces es en esas diferencias donde encontramos una cierta rivalidad o desacuerdos o incluso en ocasiones alguna toxicidad. Esa es ahí. Exactamente. Todo depende de cómo abordemos o cómo comunicamos esos momentos que son difíciles. O cómo afrontamos la frustración, cómo la toleramos, que no es fácil. ¿Y eso se puede prever? Pues sí, todo eso, más que prever, sobre todo se puede trabajar en prever el hecho de que se intente desarrollar relaciones que sean más sanas que insanas, por supuesto. Partiendo de la idea de que todos somos tóxicos en algún momento de nuestra vida, hay que diferenciar entre el que es tóxico normal, como podemos ser cualquiera cuando tenemos un mal día, estamos de mal humor, estamos pasando por un momento difícil en la vida, estamos enfermos a veces, también somos un poquito mal humorados. Y después está esa toxicidad que es perversa, ¿no? Donde las personas que son precisamente tóxicas, ¿no? Con una actitud perversa son manipuladoras, hacen chantaje emocional, buscan el conseguir una serie de objetivos sin que les importe lo que sientan y piensen los demás, les da igual hacer daño, porque su objetivo es lo que quieren y están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y eso ocurre en todas las familias. Es aquello que decía Torsten, de todas las familias buenas se parecen, pero las pobres son, las desgraciadas son cada una a su manera. Bueno, yo creo que realmente, como todos somos originales y realmente no hay ningún componente familiar que sea idéntico, porque incluso hasta los hermanos gemelos idénticos tienen sus diferencias, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, pero sí es cierto que hay determinadas pautas, conductas y actitudes que se pueden tener para que la familia, la dinámica familiar sea sana, como por ejemplo el respeto, la escucha activa, el saber comunicar de una manera directa, clara, que no haya humillaciones, que no haya insultos, ¿no? Y desde luego el cariño pues siempre es bienvenida. Hablemos del libro. ¿Qué encuentra el lector en la familia? ¿Cuál ha sido la finalidad que le has intentado dar al libro? Pues la verdad es que tengo que decir que ha sido un proyecto muy bonito, un proyecto difícil, me ha costado trabajo, pero lo he pasado muy, muy bien, ya que llevo muchos años trabajando con familias desde el punto de vista psicológico como terapeuta y lo que intento ofrecer es una comprensión sencilla, amena, con muchísimos ejemplos para que cada uno pueda identificar los aspectos tanto positivos como los negativos y ofrecer la posibilidad de cambio, porque lo cierto es que todo se puede cambiar, porque somos seres cambiantes, adaptativos, inteligentes, y entonces podemos descubrir formas de mejorar nuestras relaciones familiares y no familiares. Tú prestaste asistencia psicológica en el 2001 a las familias afectadas por los atentados de las Torres Gemeras. ¿Cómo fue ese trabajo? Y hoy en día, desgraciadamente, seguimos teniendo esos ataques en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se aborda esto? Y luego me gustaría también preguntarte cómo se aborda, por ejemplo, el caso de ese avión. Bueno, la verdad es que son situaciones difíciles. Para empezar, la situación tan terrible que ocurrió en Nueva York en el 2011, perdón, el 2001, el 11 de septiembre del 2001, a nivel personal fue devastador, devastador. No solamente perdía a personas queridas, sino también el sufrimiento que uno percibía y el sentimiento de impotencia de poder hacer y no hacer, además del sentimiento de incertidumbre, pues evidentemente crea una crisis y fue una experiencia traumática. Que eso, por supuesto, lleva tiempo y un trabajo importante para poder superar. A nivel profesional, tengo que decir que tuve el honor de trabajar con profesionales tan maravillosos dentro de los bomberos, los policías y compañeros de mi profesión. Que hicimos lo mejor que pudimos hacer, que es básicamente acompañar en momentos de duelo. Uno a lo mejor no puede eliminar el dolor, pero sí acompañar durante ese proceso. Y bueno, fue muy difícil en el caso, por ejemplo, del avión, que hemos visto y hemos vivido hace nada, un mes, algo verdaderamente terrible. Ahí, de nuevo, estamos hablando de acompañamiento y desde luego las investigaciones, además de querer saber qué fue lo que ocurrió, sino el por qué. Y los por qué son muy importantes a la hora de abordar los momentos difíciles en la vida, pero también para entender las cosas buenas que nos ocurren. ¿A qué atribuimos esos por qué, las cosas que van sucediendo? ¿Por qué me ha pasado algo bueno y por qué me ha pasado algo malo? Entonces, por ejemplo, con respecto al 11 de septiembre, con respecto a este avión, pues todas esas familias se están preguntando el por qué, mientras que están viviendo un duelo profundo. Se les ha robado algo que, desde luego, no van a poder recuperar nunca. Lo que he vivido en Estados Unidos durante muchísimos años, ¿qué diferencias hay entre una familia latina, de tradición judío-cristiana, católica como la española, y una americana o de Europa Centrional, donde el peso luterano es muy importante? ¿Hay diferencias? Pues sí, tengo que decir que hay diferencias, evidentemente, pero también somos muy similares, porque buscamos ese contacto, ese formar parte de un grupo, de una comunidad. Ahora bien, tengo que decir que después de tantos años trabajando con tantas familias, algunas de las diferencias que me llaman mucho la atención, por ejemplo, es que en la familia mediterránea, en la familia latina, estamos todos como muy vinculados de manera emocional, tanto a los hermanos como a los primos, a los tíos, a los abuelos, tienen todos un papel muy importante en la dinámica familiar. Mientras que en Estados Unidos es habitual ver cómo las personas sobre los 17, 18 años se marchan de casa, se van a otro estado. Estados Unidos es muy grande, no sé cuántas veces España, pero es muy, muy grande. Muchas, muchas. Se ven dos o tres veces al año, mientras que aquí observo que hay como una continuidad, una necesidad de estar cerca, de tocarse, somos desde luego, yo diría, que más afectivos, incluso en la cercanía, en el tacto humano. Y, bueno, pues, evidentemente todo tiene su lado positivo y su lado negativo, pero tengo que decir que yo estoy muy contenta de haberme venido, ¿no? Donde está mi familia, que es aquí en España, después de tantos años en Estados Unidos, aunque allí también tengo familia, y porque, bueno, hay cosas que yo diría que prefiero. Que tiran. Sí, hay cosas que tiran. Nos quedamos con ese mensaje. La familia de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Tenemos un ensayo de Laura Rojas Marco que habla del núcleo familiar, habla de ese entorno y contesta a muchas preguntas y a muchos porqués. Pues eso intento y espero, desde luego, que los lectores que se animen a leerlo disfruten y si tienen alguna consulta me pueden contactar directamente. Pues aquí lo dejamos, Laura, un placer. Nada, muchísimas gracias. Gracias.